y espera el momento indicado para dar la salida en la quinta partida en la quinta carrera del programa, la alargada un poquitico mala para Money Player quedó con la gran Aurelia entre las últimas, viene Saneta por la parte exterior, Gran Fortuna también viene a la pelea, otra que se mete por la parte exterior de Italian Music también viene mejorando por la parte interior de la cancha, la número 2 a Dara luego está quedándose la yegua Money Player y la gran Aurelia corre a unos 8 cuerpos en el último lugar así van a cubrir los primeros 400, Gran Fortuna pasa a la punta a Dara, Mamba Negra, Italian Music y Saneta pelean por el segundo, luego está quedándose Money Player y sigue última, la yegua Gran Aurelia allá está atacando ahora Mamba Negra con Saneta, también trata de meterse en la pelea la yegua a Dara vienen contra Gran Fortuna que está dominando Italian Music, es otra que viene terciando en la pelea cuando se están acercando ya a la última curva, hay 5 yeguas tratando de buscar el primer lugar cuando ataca ahora por el centro Italian Music, viene Mamba Negra, también Gran Fortuna que insiste en la pelea y se cuela, la yegua Gran Aurelia pegada a la baranda interior, ya pasó al tercero cuando están en plena recta final, está dominando la Gran Fortuna a Dara, ataca por la parte exterior de la cancha y también la Gran Aurelia y viene Money Player también atacando por el centro la yegua Gran Fortuna, está dominando el número 5, la Gran Aurelia por la parte interior de la cancha la Gran Aurelia contra Gran Fortuna, pero muy tarde domina el 5, la yegua Gran Fortuna, ganó Gran Fortuna segunda, la yegua Gran Aurelia, tercera Money Player, cuarta, llegó el 2 a Dara, el quinto Italian Music y luego Saneta, última Mamba